En las grandes ligas, desde hace unos años, hemos visto cómo se otorgan y se extienden los contratos a las grandes estrellas. Pero esta tendencia no se dio de la noche a la mañana, ya que desde hace bastante tiempo se vienen dando voluminosos contratos que habían llevado a peloteros a ganar cuantiosas cifras. Un ejemplo es el que encabeza este top. Pues en este video, te estaremos mencionando los 20 jugadores que gracias a ese contrato han logrado ganar más dinero como pelotero profesional en toda la historia de las grandes ligas. Empezamos con el número 20, Cole Hans, el lanzador que jugó sus mejores años con los Phillies de Philadelphia y lanzó en 15 temporadas. No pudo nunca ganar un Seiyong y tampoco un liderato para lanzadores en una temporada regular, pero se mantuvo consistente, logrando mantener una efectividad de 3.43 de por vida y ganando lo que fue el jugador más valioso de la Serie Mundial del 2008. Una de las razones por la que los Phillies otorgaron una extensión de contrato de 6 años y 144 millones de dólares, lo que le ayudó a ganar 210 millones 400 mil dólares para colocarse en el puesto 20 de los que más dinero han ganado en MLB. Número 19, Mark Teseira. El primera base, en 2008, firmó un contrato de 8 años y 100 millones con los Yankees de Nueva York, que lo colocaron como uno de los contratos más grandes de ese equipo. Pero de esa forma, llegara a ganar un aproximado de 213 millones y ocupar esta posición en el listado. Número 18, Robinson Cano. El segunda base dominicano pudo haber estado en un lugar más bajo en este listado, pues el 12 de diciembre del 2013. Los marineros desearán estremecer la industria del béisbol al otorgarle un contrato de 10 años de 240 millones de dólares. Pero los millones que perdió por las suspensiones solo le permitieron ganar un aproximado de 214 millones. Número 17, Stephen Strasburg. En 2019, el lanzador consiguió un contrato récord de 7 años y 245 millones con los nacionales. Y aunque luego de ese contrato no ha podido lanzar, ya tiene en su bolsillo un aproximado de 215 millones. Número 16, Félix Hernández. Quien ganó un sellón y dos títulos de efectividad. El derecho venezolano firmó con Seattle un acuerdo por 175 millones, el cual lo colocaron como uno de los mejores pagados. Logrando ganar durante su carrera un total de 217 millones aproximadamente. Número 15, Joe Mawar, el MVP y tres veces Champion Battle, ganador de tres guantes de oro y cinco bases de plata. Firmó una extensión de contrato con los mellizos de 8 años y 184 millones, retirándose en su temporada número 15. Y solo jugando para ese conjunto. Y gracias a esa extensión, ganó en su carrera de MLB un aproximado de 218 millones de dólares. En el puesto 14 tenemos al tercer avance dominicano Adrián Beltrán, que se encuentra como uno de los mejores en esa posición en la historia del deporte. Ganó cuatro guantes de oro y dos de platino. En su 21 temporada de servicio, acumuló ganancias por un orden de 219 millones aproximadamente. A pesar de que su sueldo más alto fueron los 18 millones que percibió en cada una de sus últimas tres campañas. El puesto número 13 lo ocupa el boricua Carlos Beltrán, que se acerca al Salón de la Fama. Firmó un contrato de 119 millones y 7 años. Además, obtuvo un bono de 11 millones, lo que lo ayudó a colocarse en este puesto tras ganar 221 millones aproximadamente en 20 temporadas. Número 12, Mike Trout, el jardinero. Sin lugar a dudas, luego de la extensión de 12 años y 426.5 millones al final de la temporada. Estará en una posición más cómoda y promete a ocupar junto a otro gran pelotero, al menos la segunda posición al terminar su carrera en MLB. Ganando hasta la fecha de haberse realizado este video la suma de 227 millones aproximadamente. Número 11, Joey Boro. El primera base canadiense. Firmó un contrato de 10 campañas y 225 millones con los Ross de Cincinnati. Lo que lo coloca en este puesto con un total de 228 millones aproximadamente, con una temporada más de contrato y aún 25 millones por cobrar. Número 10, Cici Zabatia. El futuro Salón de la Fama que brilló con Cleveland y los Yankees ganó un total de 260 millones. Siendo parte de estas ganancias por el contrato con Nueva York por 7 años y 161 millones de dólares. Número 9, Max Scherzer. El lanzador firmó dos grandes contratos que lo colocan en este puesto. Uno de 210 millones con los nacionales y otro de 130 con los metros. Lo que le han permitido ganar un total de 264 millones, aún faltando por cobrar más de 80 millones de dos años de contrato. Número 8, Derek Jeter. El legendario Campocorto firmó un acuerdo previo a la temporada del 2001 por 189 millones y 10 años, el cual estuvo vigente hasta el calendario del 2010, el cual le ayudó a ganar 265 millones en salario como pelotero de los Yankees. Número 7, David Price. El medias rojas de Boston. Hizo oficial un contrato por 7 temporadas y 217 millones, lo que fue suficiente para que ganara 271 millones en las grandes ligas en toda su carrera. Número 6, Clayton Kerch. Firmó un contrato con los Dodgers que lo colocó como el primer lanzador en alcanzar los 200 millones, el primer pelotero en cobrar 30 millones por año, logrando gracias a eso alcanzar la suma de 274 millones en las grandes ligas. Número 5, Justin Barlander. Quien ha ganado 317 millones en MLB, pero en par de temporadas pasaría a ocupar el primer puesto de este ranking, ya que firmó por 86 millones y este será más que suficiente para desplazar al que está en el primer lugar de este puesto. En el cuarto puesto de este listado se encuentra el lanzador Zach Grein, quien firmó un pacto de 6 años y 147 millones con los Ángeles previo a lo que fue la campaña del 2013, pero luego del 2015 ejerció una cláusula para salirse de dicho contrato y volver al mercado libre, firmando con Arizona por 6 años y 206.5 millones, lo que le valió para ganar poco más de 330 millones en MLB. Número 3, Albert Pujols. La leyenda de MLB, gracias al dinero que logró con los Cardenales y su gran contrato con los Angelinos, logró ganar cerca de 346 millones en grandes ligas, para así ocupar esta posición en este ranking. Número 2, Miguel Cabrera. Quien ganó 368 millones de dólares, el veterano y superestrella de Venezuela. Logró dos buenos contratos, el primero uno de 8 años y 152 millones en el 2008 hasta el 2016, y luego otra extensión por 252 y otros 8 años, para de esa forma lograr ocupar este puesto en este ranking. Y llegando al final de este top, y en la primera posición, tenemos a Alex Rodríguez, quien ganó 399 millones de dólares. Para nadie es un secreto que Alex fue el mejor pagado por bastante tiempo, ya que logró un récord con los 252 millones por 10 temporadas con los Rangers de Texas, y luego de un segundo pacto superior a ese de 275 y también 10 temporadas con los Yankees de Nueva York en el 2007, el cual al día de hoy aún se mantiene entre los más grandes, pues gracias a eso logró llevarse cerca de esos 399 millones, el cual no se convirtieron en más por las suspensiones que sufrió el jugador por su relación con los esteroides. Si no, estas ganancias estuvieran mucho más lejos y con dificultad para el resto de los peloteros para poder rebasarlo. ¿Qué te parece? ¿Les gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfil Moreta y esto fue Infantry Spawner. Hasta la próxima. ¡Gracias!